estaba estaba este señor bañándose en una playa del Mediterráneo estaba revolcándose en la solas con unos amigos disfrutando del mar del Mediterráneo y de repente en una de esas vueltas se le sale la alianza de matrimonio se le sale el anillo se desespera y empieza a buscar el anillo entre agua y arena y no lo encuentra y lo tuvo que dar por perdido este mismo señor 12 años después 12 años después va a cenar en Nueva York y pide pescado le traen el pescado toma sus cubiertos abre el pescado y adentro del pescado no estaba el anillo es increíble como a veces las cosas que creemos que van a suceder no suceden y lo inesperado termina sucediendo como nos pasó en la pandemia nadie la vio venir y terminó cambiando nuestras vidas de manera bastante profunda aunque sea por un tiempo entonces la pregunta queridísimos amigos y amigas de la CLEC es como pararnos cómo plantarnos frente a ese futuro incierto que sabemos que nos va a dar sorpresas para poder hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades que estas cosas inesperadas nos van a traer a lo largo de la vida personal y profesional entonces pensando en la celebración de los 20 años de la CLEC y pensando en los próximos 20 años lo que quiero hacer con ustedes en el rato que tenemos juntos es proponerles algunas ideas algunas herramientas que pueden desarrollar para que los próximos 20 años de la CLEC sean tan buenos o mejores que los primeros y son tan importantes creo estas herramientas que si las desarrollan pueden transformarse en superpoderes para eso les voy a proponer empezar con un juego esta parte es importante que participemos todos en este juego vieron esos juegos que nos muestran muchas figuras muchas figuras repetidas y hay una que es distinta y hay que encontrar la que es distinta háganme así si lo conozco lo vimos bueno en esta parte es importante que los ojos vengan para aquí dejen sus pantallas por un segundo y vienen aquí porque vamos a jugar a eso lo que voy a hacer es mostrarles uno de esos gráficos con muchos dibujitos repetidos y les voy a pedir que busquen el que es distinto y una vez que lo encuentran lo único que tienen que hacer es levantar la mano ¿se entiende? vamos con el dibujo ¿cuál de estos es distinto? cuando lo encuentran levanten la mano hay ya un par de manos levantadas algunas más todavía no llegan a la mitad siguen subiendo hay gente que todavía no lo ve perfecto muy bien pueden bajar las manos vamos a hacerlo de nuevo con otro gráfico ahora que ya están entrenados vamos a ver en este otro gráfico misma consigna muchos dibujitos ustedes levanten la mano cuando encuentran el dibujo que es distinto vamos wow ¿qué pasó? ya está pueden bajar las manos no sé si se dieron cuenta los dos gráficos eran el mismo gráfico lo único que hice fue rotarlo miren el anterior bueno créanme ahí está este es el anterior y este es el siguiente es el mismo gráfico rotado pero mientras que en el primero tardaron unos 30 segundos la mitad de ustedes en reconocerlo la otra mitad no lo encontró en el segundo prácticamente todos levantaron la mano en 5 segundos ¿qué pasó? ¿por qué el primero es mucho más difícil que el segundo? una de las razones que creo que explican esta diferencia es que en el primero eran viboritas y nuestros ojos nuestras mentes no están entrenadas para identificar viboritas distintas sin embargo cuando las viboritas las damos vuelta se transforman en números y nuestros ojos están hiper entrenados para reconocer un 5 o un 2 y cuando vieron el 2 dijeron ese no es un 5 es distinto a los demás ahí está de alguna manera lo que tenemos que hacer para enfrentar a ese futuro y aprovechar las oportunidades hacer frente a las amenazas tiene que ver con reconocer patrones y aprender entrenar nuestra capacidad de reconocer qué es lo que nos está pasando qué es lo que se viene qué le pasa a nuestro entorno para poder actuar sobre eso tenemos que aprender a reconocer esos patrones entonces les voy a dar justamente algunas herramientas para aprender para hacer eso y para eso les voy a proponer un segundo juego este juego consiste en lo siguiente y de nuevo acá necesito su atención plena vamos a jugar a que todos ustedes aquí y también la gente que nos está siguiendo de manera remota somos por unos minutos empleados de un banco ¿sí? oh perdón vamos a hacer otro jugante me confundí vamos a hacer otro antes quiero mostrarles este gráfico enseguida vamos a lo del banco miren este gráfico ¿ven que es un gráfico que titila? ¿ven que titila? sí, titila hágame un gesto aunque sea para sí, titila bueno cuando titila ¿es la misma foto o es otra foto? quiero que miren un segundo y vean piensen si es la misma foto o es otra foto cada vez que titila levanten la mano los que ven fotos distintas hay muy poquitas manos ahí se levantan algunas más la mayoría ve la misma foto a los que no vieron la diferencia les sugiero que ahora presten atención a la baranda que está en el medio a la barra esa ¿ven que cambia? necesito un poco de ¿ven que cambia? gracias bueno ¿quieren otra oportunidad? bueno les voy a mostrar otra foto ahora ya saben que va a cambiar si presten atención y lo que quiero es que cuando reconozcan ¿dónde está la diferencia entre las dos fotos? levanten la mano vamos a ver la otra foto los que van viendo la diferencia levanten la mano 15% de ustedes 30 25 30 estamos llegando a la mitad casi más o menos la mitad de ustedes la otra mitad no lo vio bueno pueden bajar la mano a los que no vieron en este caso les di una pista una pequeña ayuda entre una foto y otra desaparecen 500.000 toneladas de tierra ¿ven la montaña de atrás que desaparecen? es interesante esto ¿no? porque lo que cambia no es un píxel chiquitito abajo a la derecha es algo que está en ambas fotos es algo que está en el medio y sistemáticamente más o menos la mitad de nosotros no lo vemos la otra mitad demora un tiempito en verlo ¿por qué es eso? es muy sencillo no sé si alguna vez hicieron la estimación de la cantidad de información si quieren mídanlo en bits por segundo que nos llegan a través de los sentidos sobre todo la vista que es el sentido con más ancho de banda que tenemos es un montón y hasta hace muy poquito inclusive las computadoras más potentes no eran capaces de procesar esa información en tiempo real para tomar decisiones decisiones que en nuestra evolución como mamíferos y como seres humanos eran cuestiones de vida o muerte por ejemplo si uno estaba en la sabana africana y de repente escuchaba un ruido detrás de la maleza tenía que preguntarse rápidamente si eso era una amenaza un tigre un león y salir corriendo para allá o si era una oportunidad si era un ave pequeña que nosotros podíamos correr porque la podíamos cenar hoy a la noche entonces si en una décima de segundo no tomábamos la decisión correcta corrían riesgo nuestra vida ya sea porque alguien nos pudiera comer o porque no íbamos a tener que comer de alguna manera la naturaleza tuvo que crear un mecanismo para que dada ese bombardeo de información que tengamos podamos tomar decisiones rápidas y como lo hizo es a través de lo que llamamos hoy filtros de la percepción es decir que no vemos todo igual hay ciertas cosas que son importantes y enfocamos ahí y todo lo demás no vemos y que son las cosas importantes bueno son aquellas que pueden ser justamente amenazas o oportunidades y ni la baranda ni la mesa perdón ni la baranda ni la montaña de atrás eran cosas que podían ser ni oportunidades ni amenazas típicamente nos enfocamos muy rápido en las figuras humanas en los animales porque eso es lo que sabemos puede ser una amenaza o una oportunidad entonces sistemáticamente todos nosotros miramos las caras de la pareja en la primera foto o de la persona que estaba remando en la segunda y no vemos el resto de la foto por más que sintamos que estamos viendo todo entonces tenemos filtros de la percepción no vemos todo igual y para darles un ejemplo de cuán relevante es esto ahora sí vamos a jugar a que somos todos empleados de un banco por un segundo imagínense que son empleados del banco y trabajan en una sucursal atendiendo en una ventanilla viene la gente y ustedes son oficiales de crédito lo que tiene que hacer cada uno de ustedes es decidir a qué personas que atienden hoy le van a dar el crédito y a cuáles no lo que quiero hacer ahora es lo siguiente les voy a mostrar las caras de tres personas que atendieron hoy y quiero que cada uno de ustedes me diga piense y después me diga a cuál de estos tres le dio el crédito a uno le dio el crédito y a los otros dos no le dio el crédito ¿se entiende? van a ver tres caras piensen a cuál de estos tres le dieron el crédito vamos ¿quién se lo dio? levante la mano al de la izquierda hay diez personas muy bien ¿quién se lo dio al de la derecha? hay tres personas ¿quién se lo dio al del medio? obvio el del medio el del izquierda el del izquierda es el ingenuo tengo plata me voy con la plata no vuelvo nunca más el de la derecha pasa algo interesante no pasó hoy hubo dos o tres manos levantadas pero lo que les voy a decir ahora no pasó hoy pero pasa siempre y es que las dos o tres personas que levantan la mano con el de la derecha se parecen al de la derecha el de la derecha es el rufián el malhechor es un ladrón seguro que se va con la plata y el del medio es el normal entonces ahora miren que interesante lo que acaba de pasar esto ni siquiera son fotos son dibujos de personas que no existen y las únicas diferencias entre estas caras son el ancho de la nariz la comisura de los labios la forma de la pelada de la pera sin embargo a pesar de que son dibujos de personas que no existen consistentemente el 90-95% de nosotros enseguida decide que le damos el crédito al del medio en una décima de segundos decidimos cuál era la oportunidad y cuál era la amenaza mientras que históricamente era cuestión de vida o muerte porque hizo que llegáramos vivos como especie al presente en este caso es prejuicio ¿por qué sabemos si estos son buenos o malos tomando crédito? Entonces de repente deja de ser un tema académico y empieza a ser algo muy profundo de cómo nos comportamos de qué hacemos de cómo vivimos la vida entonces de alguna manera quiero que ahora cuando les cuente las tres herramientas las miren con este foco con el foco de ver si esto nos puede ayudar a cambiar los filtros que tenemos para ver el mundo que nos ayude a aprender y a comportarnos de una manera que sea más consistente con como nos gustaría comportarnos y para eso entonces voy a compartir los tres superpoderes que me parece que estaría bueno que desarrollen seguro que ya los tienen pero que los profundicen para los próximos 20 años de LACNIC el primer superpoder tiene que ver con encontrar la innovación porque es bastante obvio que si tenemos que enfrentarnos a un mundo cambiante vamos a tener que hacer al menos dos cosas uno es innovar y el otro es seguir aprendiendo porque es un mundo que va cambiando y si no cambiamos la forma de hacer las cosas nuestros productos nuestros servicios nuestra forma de relacionarnos hay algo que no vamos a estar haciendo para adaptarnos a esos cambios y si no aprendemos vamos a quedar atrás la gran pregunta es cómo innovar hasta ahí creo que vamos a estar de acuerdo la pregunta es cómo hacerlo porque es difícil hay gente que dice hay que inventar la rueda o hay que inventar la lamparita o descubrir la penicilina cuando nos dicen eso es difícil cuando nos ponen la vara acá arriba y yo por lo menos yo me cogelo o sea yo prefiero quedarme quieto porque la vara está tan alta que sé que no voy a inventar la rueda vamos a ver si podemos dar vuelta a este argumento ustedes saben cuándo se inventó la rueda esta es la parte interactiva así que quiero que me griten números hace cuántos años hace cuántos miles de años inventó la rueda tienen un número 5 mil quién da más o menos 10 mil otros números 15 mil bueno queridos amigos y amigas la respuesta correcta es la rueda se inventó hace mucho de hecho es literalmente correcta porque es prehistórica es decir no hay un documento de alguien que haya escrito una cosa redonda estaría buena y los historiadores se pelean si son 5 mil 7 mil 10 mil años así que estaban todos en el orden de magnitud correcto la rueda se inventó hace mucho segunda pregunta cuando se inventó la maleta la valija esta más difícil porque no fue de un día para otro obviamente se acuerdan están en los baúles grandes que nuestros antepasados usaron para cruzar el océano esos se fueron achicando con el tiempo hasta que algo que podríamos ver y decir si una valija más o menos año 600 año 600 también hace bastante última pregunta ¿saben ustedes cuando se inventó la maleta con rueditas? la primera patente para una maleta con rueditas es de 1972 eso quiere decir queridísimos amigos que la humanidad estuvo cargando valijas sirtiéndose el lomo durante 1400 años estaba la valija estaba la ruedita 14 siglos tardamos en ponerle ruedas a la valija algo que vemos hoy decimos es obvio ¿cómo puede ser que hayamos tardado 1400 años en hacer algo que lo vemos y es obvio? bueno hay distintas teorías hay gente que dice no había superficies lisas es verdad no había tantas superficies lisas pero había algunas y un par de rueditas hubieran estado bastante buenas yo creo que la razón por la cual tardamos en hacer algo que hoy vemos y decimos es obvio es distinta es más sutil y es un poquito más profunda yo creo que hasta hace 60 o 70 años la gente que podía viajar tenía suficiente dinero como para pagarle a otra persona para que cargara la valija entonces la persona que diseñaba fabricaba y vendía las valijas no le importaba porque la compraba tampoco le importaba tener que cargarla es más yo sé que varios de ustedes se acuerdan que las primeras valijas con rueditas no se parecían en nada a esto eran mucho más parecidas a la valija tradicional vamos a ver si aparece ahí a esta valija a la cual le habían puesto uno o dos rueditas muy malas y una un hilo que parecía una correa de perro y se caía para un lado era horrible el primer diseño que se parece a lo que usamos hoy es mucho más reciente todavía es de 1980 y el dueño de la patente del invento que se parece a lo de hoy es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos el señor este tenía que cargar su propia valija sin suya la necesidad del cuerpo y enseguida hizo uno más uno y le puso rueditas a la valle y nos cambió la vida a muchos es que la cambió radicalmente pero nos ayudó a unos cuantos que hoy usamos estas cosas para movernos de un lado al otro entonces me quedé pensando con todo esto de cómo nos congelamos cuando nos queda demasiado grande inventar la rueda y si uno mira la innovación que tenemos alrededor nuestro prácticamente toda la innovación se parece mucho menos a inventar la rueda y mucho más a ponerle ruedas a una valija a una maleta es como que el juego de la innovación consiste en ver qué ya hay y ver cómo podemos combinar las cosas que ya existen para resolver un problema y mejorar nuestro entorno aunque sea un poquito es como el juego es un juego de legos hay piecitas de legos y la pregunta es qué cosas interesantes podemos armar que no fueron armadas antes y que sirvan para algo con esta lente innovar es un juego y dejó de ser algo tan pretencioso y tan difícil como decíamos al principio y lo que tenemos que hacer es animarnos a jugar para cómo animarnos a jugar bueno cada uno de ustedes cada uno de nosotros tiene en su mente una cantidad de piezas de legos pero muchas veces esas piezas de legos son media idea son medio idea falta la otra mitad de la idea que está en la mente de otras personas y es por eso entre tantas otras razones que el trabajo en comunidad con equipos diversos como justamente es la comunidad de la CNIC es tan relevante escuchando los paneles previos donde cada uno se ayudaba mutuamente tiene que ver con eso con encontrar soluciones cuando cada uno de nosotros tiene la mitad de la solución la otra mitad seguramente está en otra parte de la sala hay muchos ejemplos de esto uno que me gusta mucho y ustedes recordarán ¿se acuerdan cómo nació YouTube? 2004-2005 en realidad la historia fue la siguiente 10 años antes mediados de los 90 hubo varios emprendedores que tuvieron una idea brillante dijeron hagamos un sitio de internet que pueda mostrar videos la gente pueda subir videos y otros lo puedan ver idea brillante ¿qué pasaba? en 1995 el ancho de banda era un desastre para subir un video de dos minutos con baja resolución tardábamos horas para bajarlo otro canto todavía no había no existía el flash player que es como YouTube empezó a mostrar los videos entonces era difícil embeber los videos en sitios de internet con lo cual era difícil no existía el lenguaje de programación Java con lo cual tampoco podíamos manipular muy bien estas cosas y todavía no había muchas cámaras digitales entonces lo que pasó con estos emprendedores que quisieron hacer algo que hoy llamamos YouTube fue que tuvieron el desafío de tener que justamente inventar varias ruedas porque todavía no estaban los legos listos para ser combinados avanzamos el tiempo 10 años y los fundadores de YouTube cuando tuvieron la misma idea que no fue para nada original pero habían pasado 10 años se dieron cuenta que ya tenían los legos los legos eran el flash player el lenguaje de programación Java mejor ancho de banda para subir y bajar y muchos teléfonos empezaban a tener cámaras y de repente los legos estaban y lo único que tuvieron que hacer los fundadores de YouTube para empezar fue unir estas piecitas que ya existían después tuvieron un montón de desafíos más pero el sitio inicial de YouTube fue simplemente unir cosas que ya existían entonces queridos amigos si están pensando en cómo enfrentar el futuro no se dejen amenazar por la dificultad de inventar la rueda porque no se trata de eso se trata de aprovechar la potencia que tiene esta comunidad para encontrar las soluciones a los problemas que hoy ni siquiera podemos prever pero que seguramente van a aparecer problemas como desafíos pero también como oportunidades para hacer cosas sociales esta es la primera la primera de los superpoderes que quiero compartir con ustedes van dos más vamos con el segundo ¿están conmigo? vamos con el segundo superpoder uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo pero especialmente en nuestra región es que vivimos llenos de restricciones entonces uno dice sí estaría buenísimo hacer esto pero pero y ahí viene el pero no tengo el dinero no tengo la cultura no funciona somos todos muy conservadores hay un montón de cosas que casi frases hechas que usamos para mostrar cómo esas restricciones no nos dejan innovar es más echarle la culpa a las restricciones es una de nuestras excusas favoritas para no hacerlo estamos pateando la pelota afuera no es culpa nuestra es culpa del entorno culpa de otros entonces es casi muy fácil echar la culpa a las restricciones vamos a ver si podemos dar vuelta este argumento y para eso quiero contarles la historia de este señor este señor se llama Phil Hansen es un artista de Estados Unidos un artista que yo admiro muchísimo Phil dibuja desde muy chico me encanta dibujar y dibuja con una técnica bastante antigua que se llama el puntillismo oyeron hablar del puntillismo es una técnica por la cual uno hace dibujos haciendo puntitos son dibujos que si uno los mira con una lupa de esto pero si uno toma distancia de cosas como estas es una técnica que ya usaron los impresionistas hace bastante tiempo pero Phil la estudió la desarrolló la perfeccionó al punto tal de que era considerado el puntillista moderno le iba muy bien publicaba exponía vendía sus obras y estaba contento con su vida de artista hasta que un día estaba a punto de empezar uno de estos dibujos tomó su lápiz que iba a hacer el primer puntito de un dibujo y notó que la mano le temblaba un poquito entonces tomó el lápiz más fuertemente y la mano le empezó a temblar más y ahí se preocupó porque dice si uno es puntillista tiene que hacer puntitos y la mano te tiembla en vez de puntitos te salen renacuajos dibujitos así y él dijo así no puedo dibujar puede haber algunos doctores que no le pudieron calmar el temblor o curárselo y entonces dejó de dibujar dejó el arte totalmente y se deprimió tuvo una depresión muy importante estuvo tres años esencialmente tirado en la cama pasó ese tiempo y vino un amigo de Phil y le dijo Phil no te puedo ver así hagamos algo y damos una segunda opinión a algún neurólogo a ver qué te pasa y si te puede curar el temblor que tenés fueron a lo del doctor lo mandó a Phil a hacerse un montón de estudios llegó con los estudios a lo del médico el médico revisó todos los estudios y le dijo Phil efectivamente tenés una degeneración en tu sistema nervioso que no solo no sabemos curar sino que con el tiempo se va a ir poniendo peor todo mal malas noticias para Phil quedó perturbado por las malas noticias se estaba yendo del consultorio y en el momento en que está saliendo el doctor le dice Phil ¿por qué no abrazas tu temblor? y él que estaba justamente perturbado por las malas noticias mucha atención no prestó a esa frase del doctor pero esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza ¿por qué no abrazas el temblor? llegó a la casa y dijo ¿qué habrá querido decir el doctor con esto de por qué no abrazo el temblor? ¿será que puedo dibujar temblando? tomó ese lápiz negro que tenía en la casa y empezó a intentar dibujar y cuando uno intenta dibujar y la mano te tiembla uno termina haciendo este tipo de dibujos que uno hacía cuando era muy pequeñito y realmente todavía no tenía la motricidad pero si uno es Phil Hansen tiene talento y le dedica tiempo puede hacer cosas maravillosas cuando Phil hizo esto no fue el primer dibujo que hizo así pero después de un tiempo logró hacer estas cosas se dio cuenta que podía dibujar de nuevo con la mano temblando y empezó a desarrollar esta línea de trabajo salió de su depresión empezó a hacer arte de nuevo y ya no era más conocido como el puntillista moderno ahora era el temblequista más o menos y no solo que empezó a publicar a exponer y a vender sus obras sino que ya dejó de ser conocido por copiar y mejorar a los impresionistas y creó un estilo de dibujo que nunca nadie había utilizado antes estaba innovando estaba innovando en el mundo del arte en este caso él estaba feliz empezó a ganar dinero se compraba todos los insumos artísticos que jamás había soñado tener hasta que pasaron unos meses y estaba por empezar uno de estos dibujos hoja en blanco y no se le ocurrió qué hacer el típico pánico a la hoja en blanco que muchas veces tienen los artistas pasó un minuto una hora un día una semana un mes y la página seguía en blanco y ahí Phil dijo ya sé es muy fácil lo que tengo que hacer es lo mismo que hice la vez pasada ver si tengo limitaciones restricciones como era el caso de la mano que me tiembla para ver si las puedo usar a mi favor y abrir nuevos caminos creativos y así seguir desarrollándome como artista entonces con esta gran idea empezó a hacer introspección a mirarse para adentro a ver si encontraba otras limitaciones como el templor para ver qué pasaba si eso le podía abrir el camino creativo y después de un tiempo llegó a la conclusión de que más allá del templor no tenía ninguna otra restricción y ahí tuvo lo que es para mí una idea brillante Bill dijo si no tengo restricciones ¿por qué no me las invento? y empezó a sistemáticamente inventarse restricciones que no tenía de verdad para ver si le habría nuevos caminos creativos les cuento algunas que hizo me parecen fascinantes por ejemplo dijo ¿qué pasa si en mi próximo dibujo puedo gastar solamente un dólar? es una restricción presupuestaria no sé si alguna vez escucharon el terreno jamás lo escucharon bueno con esta restricción presupuestaria Bill se acordó que él vive enfrente de un local de Starbucks bajó cruzó a la calle fue al local de Starbucks y le preguntó a la chica o al chico que estaban atendiendo si no le regalaban vasitos de cartón no sé ustedes a mí no me regalaban nada pero Phil logró que le regalaran 50 vasitos de Starbucks de cartón cruzó a su casa los apiló de esta manera y en su casa tenía un lápiz negro que le había costado 85 centavos de dólar así que estaba dentro de su restricción dentro del presupuesto y con todo eso hizo esto es bueno Phil este es un dibujo interesante es un dibujo que a mí me gusta pero me parece que si fuera sobre un hoja en blanco está bien es un buen dibujo pero no es nada memorable ahora puesto sobre este fondo sobre este sustrato cobra otra potencia conceptual que seguramente nos llevaría a debatir algo y ahí Phil se acordó de un justamente un debate muy antiguo en el mundo del arte sobre el fondo y la figura sobre el sustrato y la obra y cómo estas dos partes de la obra tienen que conversar tienen que estar en equilibrio tienen que estar en armonía para que la obra funcione y decidió ver hasta dónde podía llevar este límite de cómo una obra puede caerse conceptualmente si no conversan bien y desarrolló una línea de trabajo espectacular de obras en las cuales el sustrato y la obra conversan de manera que nunca antes habían conversado en el mundo del arte de nuevo una restricción en este caso falsa autoimpuesta pero muy productiva y abrió un nuevo camino artístico les cuento otra esta es mi favorita Phil dijo ¿qué pasa si mi próxima obra arte de insumos puede usar solamente un alfiler y una banana artista no sé cómo se lo puede decir pero resulta que si uno toma un alfiler y una banana y pincha la cáscara de la banana con el alfiler ahí se oxida y se oscurece un poquitito esa parte de la cáscara entonces con un alfiler y una banana uno puede tatuar después la banana se cubre los invito después cuando termine la clínica al fin de la semana para no distraerlos googleen tatu que es tatuaje inglés y banana y van a ver que ahora en el mundo hay un montón de gente tatuando bananas él lo inventó esto antes nadie lo hacía y de hecho hay gente que lo hace mejor que él hay gente que desarrolla yo esta técnica y les muestro algunos ejemplos de bananas miren esto esto no son de él son de otros artistas miren que es espectacular el tipo de cosas que hacen alguien dijo que pasa si pongo dos bananas eso es la preciosura de aquí que pasa si pelo parte de la banana como acá o acá y tatúo el resto ¿qué pasa si pongo tres bananas? no tenemos mucho tiempo sino les voy a demostrar cuatro bananas cinco bananas seis bananas pero créanme hay una creatividad enorme ¿qué pasa si pongo otros objetos aparte de la banana como en este caso o en este otro? y de esta manera no solo abrió una nueva línea creativa sino que escribió su primer libro que se llama tatuar una banana obviamente y hizo un montón de cosas yo lo conocí a Phil en un evento de TED en el cual tuve la suerte de que después de que él diera su charla me tocó almorzar con él nos sentamos juntos en la mesa de casualidad y Phil me empezó a contar las 50 cosas que probó estas 50 restricciones que no tenía de verdad pero que probó para ver si le habría nuevos caminos creativos se volvió un fanático de este método del método de inventarse restricciones cuando no las tenemos de verdad y de las 50 hubo 4 o 5 que generaron cosas interesantes divertidas como las que les conté recién las otras 45 no sirvieron para nada y eso es lo que pasa cuando jugamos cuando jugamos tenemos que saber que muchas veces no va a funcionar a veces perdemos en el juego pero si no jugamos nunca ganamos y cuando ganamos podemos llegar a ponerle ruedas a una valija y cambiarle la vida a una valija entonces me quedé pensando con toda esta historia de Phil y que es muy difícil porque tenemos restricciones es que si por un segundo pensamos que las restricciones son el espacio en el cual nos movemos está esta frase que usamos mucho y que la importamos del inglés la tradujimos que usamos mucho para decirle a nuestros equipos que sean innovadores que sean creativos les decimos piensen fuera de la caja seguramente la usaron piensen fuera de la caja yo creo que si por un segundo pensamos que la caja dentro de la cual tenemos que innovar tiene como paredes a las restricciones que tenemos entonces creo que lo que nos dice Phil la historia de Phil es que de vez en cuando está bueno pensar dentro de la caja es como que las restricciones pueden jugar a nuestro favor yo no hago artes marciales es obvio pero tengo algunos amigos que sí y me contaron que uno de los secretos del judo por ejemplo es que podemos utilizar nuestro cuerpo y la fuerza de nuestro contrincante para derribarlo entonces de alguna manera esta idea es como hacerle judo a las restricciones es decir usar la fuerza de las restricciones y nuestra creatividad nuestra forma de innovar para aprovecharlas y poder resolver un problema vieron que hay mucha gente que dice que los latinoamericanos somos muy creativos yo no creo que seamos más creativos que hay gente en otro lugar del mundo lo que sí sé es que tenemos más restricciones si en el norte global tienen un problema siempre se compran un aparato que cuesta un millón de dólares y que tiene un botón rojo en el medio la pérdida y el problema está resuelto nosotros no podemos darnos ese lujo y entonces lo que tenemos que hacer es meternos en profundidad y ver si entendemos por qué teníamos ese problema y de vez en cuando no siempre pero de vez en cuando reconocemos una causa raíz que podemos arreglar por dos pesos con cincuenta y lo hacemos así resolvimos el problema del norte nos miran y dicen que creativo no me quedó otra no tenía el presupuesto que tenés vos para poder hacerlo está bien si de vez en cuando alguna de estas restricciones se bajen pero si le dedicamos toda nuestra energía a pelearnos con esas restricciones estamos desaprovechando la gran oportunidad que tenemos para innovar aunque sea por un ratito dentro de la caja así que si les pasa que sienten que hay muchas restricciones y que no pueden innovar les sugiero que se pongan esta nueva lente de decir vamos a ver quizás esta sea la oportunidad justamente de innovar dentro de la caja vamos con la tercera y última siguen conmigo vamos con la tercera y última de los superpoderes últimos de los superpoderes que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con algo también que creo que a todos les va a resonar y que es difícil tomar riesgo si anda más o menos bien no lo toques muchas veces decimos eso por qué correr el riesgo de que algo deje de funcionar si más o menos estaba funcionando y un montón de cosas más no quiero tomar riesgos está en juego mi carrera mi reputación y todo ese tipo de cosas y es razonable que así sea de nuevo vamos a ver si podemos dar vuelta a este argumento y para eso quiero contarles otra historia en este caso no es la historia de un artista es la historia de un árbol les presento la secuoya no sé si oyeron hablar de la secuoya las secuoyas son árboles son árboles son árboles enormes una secuoya en su base puede medir de diámetro hasta 8 metros eso quiere decir que haría falta más o menos 25 de nosotros para que agarrados de los brazos de las manos podamos abrazar al árbol como están intentando estos dos niños en la foto no solo son anchos son altos pueden medir el doble que el eucaliptus o el pino más alto que existe llegan a medir 110 metros de altura uno se para en la base mira para arriba y es una experiencia que no nos olvidamos por el resto de la vida también son árboles cuyos ejemplares pueden ser muy longevos eso quiere decir que un ejemplar un individuo de secuoya puede vivir muchos años de hecho hay secuoyas que están vivas hoy que nacieron hace 3.000 años para darles una idea eso quiere decir que la misma secuoya estaba viva cuando Ramses II estaba en Egipto así de vieja y no solo esto sino que en algunos muy poquitos lugares del mundo crecen en bosques hay bosques de estas monstruosidades espectaculares especialmente en el estado de California en Estados Unidos hacia el este de San Francisco hay parques nacionales que tienen estos bosques impresionantes y lo que les voy a contar ahora para hablar de los viejos es lo que nos pasó a mi esposa a mis hijos y a mí cuando fuimos de vacaciones hace unos años a uno de estos parques y la conversación que tuvimos con la guardaparque la mujer que estaba a cargo de velar por la seguridad en el parque ella nos contó esta historia que quiero compartir con ustedes resulta que más o menos en el año 1900 ya los pobladores locales veneraban los bosques de las secuoyas les encantaban eran hermosuras de la naturaleza que ellos querían preservar y uno de ellos se dio cuenta que cada tanto había incendios en estos bosques a veces eran por negligencia humana a veces eran incendios naturales y dijeron no podemos correr el riesgo que un fuego destruya esta hermosura de la naturaleza y queremos preservarlas para las futuras generaciones entonces empezaban a formar grupos de bomberos voluntarios gente que estaba cerca de cada uno de estos bosques que tan pronto había un foco de incendio iban con sus mangueras y apagaban el incendio estos grupos que fueron varias generaciones durante todo el siglo XX pudieron apagar todos los focos de incendio y no hubo que lamentar ninguna pérdida mayor estaban orgullosos de estar preservando las secuoyas para sus hijos y para todo el futuro de la humanidad hasta que en el año 2000 vino otra persona e hizo otra observación dijo miren que raro en los últimos 100 años no nació ninguna secuoya nueva y es verdad que viven muchos años pero no viven para siempre y si no nace ninguna secuoya nueva tarde o temprano nos vamos a quedar sin secuoya obviamente se preocuparon muchísimo vinieron científicos a ver qué era lo que estaba pasando y después de estudiarlo con mucho detenimiento llegaron a la conclusión de que la razón por la cual no había ninguna secuoya nueva no había secuoyas bebés era que habían apagado los incendios les explico resulta que en estos bosques de secuoyas hay mucha hojarasca hojarasca son los palitos las ranitas las piñas la corteza que van cayendo y hacen un colchón en el suelo de estos bosques y paradójicamente la semilla de la secuoya es muy chiquitita y cuando cae y está el suelo cubierto por la hojarasca queda atrapada en la hojarasca no llega al suelo no le llega el sol no le llega el agua no llega a los nutrientes y no puede germinar hoy sabemos que históricamente antes que los seres humanos estemos dando vueltas por este planeta había incendios naturales que sucedían más o menos cada 10 o 15 años y cuando venía uno de estos incendios rápidamente quemaba la hojarasca que es muy fácil de encender y cuando el fuego llegaba a un ejemplar grande y maduro de secuoya era muy difícil de encenderlo no sé si alguna vez intentaron encender un fuego con un bloque de madera así es muy difícil de hacerlo imagínense tratar de encender uno de estos árboles es más la corteza de la secuoya puede medir hasta 40 centímetros de espesor la corteza está hecho de un tipo de madera que es un aislante térmico natural es decir a través de la evolución natural las secuoyas evolucionaron simbióticamente con el fuego de alguna manera el fuego rápidamente quema la hojarasca cuando llega la secuoya no se puede encender se apaga y el suelo queda desnudo para que la semilla pueda caer y germinar y hoy mirando secuoyas que van cayendo y vamos cortando y viendo los anillos sabemos que los momentos en los que nacen las secuoyas es el año siguiente o los dos años siguientes después de cada incendio es más no solo las secuoyas nuevas nacen en ese momento sino que las secuoyas maduras pegan un estiroma y eso es porque el fuego no daña tanto las secuoyas pero mata la competencia todos los demás árboles que son chiquititos finitos el fuego los quema y entonces por los siguientes años las secuoyas tienen todo el sol todo el agua y todos los nutrientes para ellas y crecen bueno como son en Estados Unidos cuando se dieron cuenta de esto pasaron dos cosas primero pobre los bomberos pobre estos tipos que estaban y mujeres que estaban tan orgullosos de lo que habían hecho durante 100 años pero por poco les sale al revés por poco por otras razones corren el riesgo de que se murieran las secuoyas que era lo que querían evitar a pesar de sus buenas intenciones a veces la mejor intención no siempre ayuda y lo segundo que pasó como son en Estados Unidos es que dijeron tenemos que poder darnos al día entonces ahora hacen incendios programados entonces si uno va paseando por estos lugares y tiene una oportunidad alguna vez de ir al Parque Nacional de las Secoyas o a Yosemite que es otro parque que está por ahí pueden ver y van por las montañas conduciendo con sus autos y de repente viene un cartel de lo que sería Vialidad Nacional de Estados Unidos diciendo en los próximos kilómetros no se alarme porque va a haber fuego y está todo bajo control entonces uno ve escenas como estas en las cuales si ven abajo a la izquierda hay un casco sereste que es un bombero mientras sus padres y abuelos iban con la manguera el bombero de hoy va con el lanzallamas encendiendo los que son bomberos piromaníacos que están quemando los ojos de manera controlada y esto empezó a pasar en los últimos 15, 17 años y hoy ya empiezan a nacer secoyas nuevas abajo a la derecha pueden ver un ejemplar de la secoya bebé que está creciendo después de uno de estos incendios y si miran la secoya madura que está por detrás van a ver que tiene una quemadura superficial de uno de estos incendios que no puso en riesgo la vida de ese ejemplar maduro pero aseguró que su hijito pudiera nacer y crecer está buena la historia a mí primero me choqueó me encantó me dejó pensando y nos quedamos charlando con mi esposa sobre qué significa esto del fuego y empezamos a hacer analogía y ver cómo podría compararse esta idea de apagar o no incendios con cómo tomamos riesgos en nuestras vidas quienes de ustedes aquí son padres levanten la mano padres o madres la mayoría de ustedes no sé los hijos de ustedes los nuestros vinieron sin manual de instrucciones o un 0800 para llamar a la mesa de ayuda nada entonces con mi esposa tuvimos que a los golpes aprender algo sobre cómo criar a nuestros hijos y nos era difícil ¿no? porque ¿cómo le ponemos límites? ¿dónde sí? ¿dónde no? les cuento dos casos Matu 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 tiene cuatro años Matu es el hijo de una amiga de toda la vida y Matu es kamikaze Matu es de estos chicos que viven trepados subidos siguen cayendo golpeando sangrando están todo el día llorando y vuelven a hacerlo yo a veces le acompaño a mi amiga a la plaza al parque con Matu él va a jugar cuando él llega al parque y ve las hamacas en los columpios él cree que no son para matarse son para treparse al palo de arriba y hacer equilibrio cuatro años tiene matas yo lo miro y le digo a mi amiga decile a Matu que se baje se va a matar y la amiga cuando estuviéramos hablando del clima le dice que se mate Matu es el cuarto hijo y son todos varones y todos igual de kamikaze que Matu y en algún lugar la entiendo no es literal lo que ella dice es el caso de Matu les quiero contar el caso de Nico Nico tiene siete ocho años y es el hijo de un amigo de toda la vida y la relación de mi amigo con Nico con su hijo es el opuesto mi hijo no le deja hacer nada mi hijo mi amigo no le deja a su hijo hacer nada le dice Nico quédate quieto quédate sentado ponete más protector solar y no metas los dedos en el enchufe y cosas de ese estilo yo creo que Nico no sabe llorar jamás lo vi llorando jamás se golpeó cuando Matu sea grande si llega no solo va a saber caerse sino que va a saber levantarse y obviamente no estoy hablando solo del aspecto físico sino en el sentido más amplio y metafórico de la palabra él ya va a haber aprendido a hacer eso el caso de Nico es lo opuesto la primera es que Nico se caiga va a estar en problemas entonces la gran pregunta en este espectro de los dos casos extremos ¿dónde estamos cada uno de nosotros como madres como padres? y bueno con mi esposa pensando en los incendios de la secuela y en cómo tomamos riesgos o no en la educación de nuestros hijos nos dimos cuenta que tomábamos en promedio alguna posición intermedia pero ahí nos dimos cuenta de lo importante de a veces dejar que el fuego corra si queremos criar hijos que tengan personalidades robustas para este mundo complejo en el que nos toca vivir algún incendio van a tener que vivir y van a tener que desarrollar la capacidad de tener personalidades robustas para saber caer y levantarse sin embargo hay veces que viene un incendio como en el caso de Nico ese no queremos que suceda en la vida de nuestros hijos y hay que poner un límite entonces lo que hicimos un poco con mi esposa después de eso es tomar el lenguaje del incendio de la secuela para tener conversaciones muy específicas de cómo poner límites en cada caso y cuál era el incendio que tenía que propagarse y cuál no y esto pasa en todos los ámbitos de la vida no solo en la educación de nuestros hijos por ejemplo en los negocios en muchas de las cosas que ustedes hacen o en las que están involucrados hay una frase de Mark Zuckerberg que me parece interesante lo voy a decir con mis palabras él dice más o menos lo siguiente la única estrategia de negocios que te va a garantizar el fracaso es la estrategia de no innovar si innovas te puede ir bien o te puede ir mal porque es riesgoso pero si no innovas por cómo está cambiando el mundo tarde o temprano te va a pasar la planadora vas a desaparecer como Kodak o Blockbuster y no la viste venir entonces ahí termina la frase con mis palabras de Mark Zuckerberg mi reflexión y esto lo voy a tener que decir dos veces porque cada vez que lo digo tengo un corto circuito mental mi conclusión es que la estrategia de negocios más riesgosa es la de no tomar riesgos la estrategia la estrategia de negocios más riesgosa es la de no tomar riesgos si tomas riesgos te puede vivir o te puede ir mal y podemos aprender a tomar riesgos para que ojalá nos vaya más veces bien que mal pero si no tomamos riesgos tarde o temprano vamos a desaparecer entonces queridas amigas queridos amigos si piensan en los riesgos que van a tener que tomar hacia adelante piensen cuáles son los incendios que tenemos que dejar que corran elegirlos y ver cómo mitigar los efectos negativos que pueden tener y viendo y ver al mismo tiempo cómo aprender de esos incendios para poder desarrollarnos como individuos y como organizaciones en este futuro incierto que se vea entonces tres superpoderes ver la innovación saber que se trata de jugar el segundo es aprovechar las restricciones el tercero es tratar de tomar riesgos con criterio sabiendo que no podemos evitar tomarlos pensando en el desarrollo de LACNIC para los próximos 20 años quiero decirles algo más hace dos décadas más o menos quizás tres entre dos y tres décadas comenzó un nuevo desarrollo en la ciencia de la psicología que cambió la forma en que se ve la psicología para mucha gente históricamente la psicología tenía que ver con curar la enfermedad mental si alguien tenía un problema la psicología y las distintas vertientes las distintas escuelas trataban de abordar ese desafío esta nueva tendencia en los últimos 20 o 30 años tiene que ver con entender el estado de bienestar personal nuestra felicidad sentirnos bien y tratar de entender qué nos hace sentirnos bien se llama psicología positiva es el nombre que tiene esta corriente y es una ciencia que está un poco en pañales pero ya hay algunos descubrimientos en los cuales hay bastante consenso científico sobre qué nos hace bien y quiero contarles algunas de estas cosas que creo que pueden ser relevantes a la luz de lo que conversamos recién para los próximos 20 años la primera es que suele reportar más felicidad a aquellas personas que son parte de algo más grande que ellas mismas cuando uno es parte de un colectivo de un movimiento de algo en lo que uno cree y cree que está bueno para otras personas en general nos sentimos mejor eso en parte ayuda a domar a nuestro ego pero también a sentirnos que estamos contribuyendo porque queremos ser parte de ese movimiento dentro del manejo de nuestro perfil que queramos tener esa es la primera que obviamente estando en esta comunidad tan fantástica es algo que ustedes hacen con mucha fuerza sobre todo pensando en qué es lo que queremos hacer y entiendo que ustedes quieren desarrollar una internet abierta y participativa y poder tomar decisiones entre grupos grandes de personas y escuchando los paneles de hoy a la mañana creo que hay en esta comunidad que estoy empezando a conocer mucho de eso de tratar de asegurar para el futuro buenos bosques de secuoyas en internet es decir una internet de la cual podamos estar orgullosos lo segundo que esta ciencia nueva nos dice es que una manera de vivir mucho y mejor de disfrutar la vida es seguir aprendiendo durante toda la vida el día que dejamos de aprender empezamos a morir figurativa y literalmente la gente que sigue embarcada en nuevos proyectos tratar de aprender nuevas cosas durante toda la vida y hoy sabemos por estudios neurociencia que podemos seguir aprendiendo durante toda la vida con las herramientas correctas esa gente que sigue aprendiendo es la gente que tiene vidas más largas más saludables más plenas en promedio obviamente entonces si entre ustedes pueden enseñarse y justamente lo que está pasando esta semana acá tiene mucho que ver con eso hay una gran oportunidad de aprovechar todo eso y la última característica que la psicología positiva reconoció y que quiero compartir con ustedes es la idea de que uno la pasa mejor cuando siente que está haciendo cosas buenas para otros la idea del servicio la idea de mejorarle un poquito que sea la vida a otra gente y siento que por lo poco que los conozco muchos de ustedes sienten eso de su participación en esta comunidad así que siento queridos amigos que pensando en los superpoderes que pueden desarrollar para los próximos 20 años si se dan cuenta que tienen una comunidad espectacular y la pueden aprovechar para seguir innovando para hacer frente a esos desafíos y capturar esas oportunidades que seguramente van a surgir en este mundo si se aseguran de jugar a buscar las innovaciones a equivocarse pero saber cómo hacer para levantarse y seguir avanzando si aprovechan esas restricciones y dejamos de quejarnos aunque sea por un ratito pero aunque sea durante un ratito aprovechar eso para innovar y si tomamos los riesgos con cuidado vamos a estar en un camino no solo de mejorar el mundo sino de pasarla mejor como comunidad y cada uno de nosotros y para despedirme ahora vamos a ir a almorzar si nos llegan a servir pescado fíjense con cuidado porque en una de esas encuentran gracias fuerte el aplauso para despedirlo a Sherry espectacular gracias